Tenemos el honor, el placer y el lujo de contar con uno de los músicos más destacados de la historia de la música popular, con aportes indispensables en canciones como Las manos de mi madre, Solo para bailarla, Entra mi pago sin golpear y tantas, tantas otras más. Tenemos esta comunicación con este artista que se presentará el sábado en la ciudad de Rosario, celebrando 50 años con la música, está aquí con nosotros, vía Zoom, Peteco Carabajal. Bienvenido, Peteco, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto grande poder comunicarme con todos ustedes y con la gente que pueda estar viendo esto que vamos a hacer. Así que, muchísimas gracias. Ahora vas a venir a tocar a Rosario, celebrando tantos años con la música. ¿Qué es lo que te vibra? ¿Qué es lo que te hace sentir volver a la ciudad de Rosario? Bueno, Rosario ha sido muy importante. Para mí me ha dado apoyo y espaldarazos, podría decir. Recuerdo en el Monumento a la Bandera, cosas increíbles de muchísima gente. A lo mejor más de 10.000 personas en un concierto, tocar con orquesta ahí en el monumento. Y esa comunicación tan fuerte que se establece cuando el rosarino, el que vive en la ciudad, te dice que sí. Sí, eso es lo de sentido y lo agradezco infinitamente. Siempre es una alegría para mí volver y encontrarme con hermanos prácticamente. Ahora, ¿cómo te quiere, Peteco, la ciudad de Rosario? ¿Cuánto te quieren los rosarinos? Recuerdo en el 2022, septiembre, el parque Independencia repleto. Y durante el trámite pago sin golpear, bajaste y tocaste el violín entre la gente. Sobre todo también por ese acercamiento y tantas muestras de cariño. ¿Qué tenés preparado para el público de la ciudad? Bueno, vos sabés que estos 50 años yo he preferido hacer algo muy simple, muy humilde casi te diría en el sentido de la propuesta. No hay grandes cosas ni estructuras, sino que voy a apelar a desandar mi carrera autoral, más que nada, con canciones como Encuentro, San Galletano o las que hace tiempo que no canto ya y que para mí son importantes. Borrando fronteras, los discos, los discos como solistas y por supuesto las canciones que acompañan desde hace mucho tiempo van a estar también. Y todo lo nuevo, todo lo nuevo que hay autoralmente también. Hay muchísimas canciones que estuve mencionando al comienzo, como Las manos de mi madre, Para cantar el nacido, Solo para bailarla. Muchos de esos temas que las has cantado infinidades de veces. ¿Qué es lo que te vibra internamente y cómo las vas resignificando con el paso de los años? Para mí, por ejemplo, Las manos de mi madre, junto con Perfume de Carnaval y alguna chacarera que puede ser embrujo de mi tierra, es un bloque que cuando lo hago en el escenario, es como si entrar en una dimensión, es una dimensión completamente renovada siempre que produce esos temas. Yo cierro los ojos y vuelvo a sentir la emoción de tocarlos, pareciera que es la primera vez que los toco. Siempre se le encuentra alguna cosa nueva, alguna emoción nueva sobre todo. El domingo, por ejemplo, fuimos a Merlo, aquí cerquita, en mi barrio nomás. Porque había una gente, una agrupación que son Chacarera y Liberación, que estaban haciendo unos murales. Y estaban haciendo un mural de santiagueños, Jacinto Piedra, Juan Saavedra y quienes hablan. Hermosísimos los murales. Y bueno, y ahí en un momento hubo música en el barrio, era, en la calle. Hubo música y me invitaron y yo toqué justamente Las manos de mi madre, Perfume de Carnaval y Embrujo de mi tierra. Y fue una emoción tan linda porque me acompañó todos los que estaban a cantar, sin micrófonos. Y sonaba eso en el barrio, sonaba increíble. Este tipo de emociones son las que hacen, no sé, que a mí me mantienen. Y hablando de emociones que nos mantienen, son 50 años, Peteco. ¿Qué te queda por realizar en todo lo que viene hacia adelante? ¿Qué sueños, qué anhelos, qué es lo que te queda por realizar y por llevar a cabo en una carrera tan prolífica como la tuya? Después estoy también en la confección de una novela escrita, 100 años de Chacarera, con la historia de mi familia. Eso también lo quisiera concretar. Y después trabajo con Riendas Libres y Santiago Trío, que grabamos un disco hace poco. Hay mucho. Pero me parece que ahora, en los años siguientes, me gustaría mucho intensificar un poco más con la pintura. Ahí va. Con la pintura y con otras cosas que a lo mejor no son subir al escenario, sino siempre van a ser artísticas, por supuesto. Pero también una cosa donde pueda desarrollar otros lenguajes. Desde escribir, por ejemplo, me gustaría escribir un poco más. Pero no pasa por pensar, me gustaría estar en tal escenario. Eso ya no, ya no. Ya con lo que he tenido, me siento realmente honrado de haber hecho estos 50 años con la música. Si me tuviese que ir hoy, me iría completamente feliz y conforme con todo lo que he hecho. Y sobre todo orgulloso con una carrera tan extensa que ha conmovido a tantas personas. Sí, sí, estoy orgulloso de eso, de haber sido, de haber aprendido de compañeros, todos fueron importantes para mí y lo siguen siendo en ese mismo lugar. Y hoy que yo estoy, que ya puedo considerarme tradicionalista, maestro, me dicen, que puedo considerar que ya estoy en ese lugar desde donde yo aprendí también. Siento que también he crecido bien, sin ser cruel por ahí, con ese poder que se me brinda. Porque eso también lo he conocido, he conocido a muchos que han sido maestros y que no han sabido a lo mejor alentar a un joven o darle un lugar a un joven, sino que al contrario, se lo han puesto dura. Entonces, eso yo lo he aprendido, lo aprendo con mis hijos, un montón de cosas que yo conocía, que viste que eran duras, las he tratado de corregir en mi vida. No, no he querido ser yo quien ponga trabas y que diga esto no, esto no me gusta. No, yo le he abierto la posibilidad y me ha abierto la posibilidad a mí de conocer muchas cosas. Muchas gracias. Entonces, invitamos a la gente. ¿Cuándo vas a tocar acá en Rosario? ¿Dónde podemos adquirir las entradas? Todo. Bueno, en el centro asturiano de la ciudad de Rosario, el sábado a partir de las 21 a 30 horas. Muchísimas gracias, allí vamos a estar, allí vamos a estar celebrando 50 años con la música de uno de los grandes artistas.